En el día de hoy, la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene previsto conocer los recursos que interpusieron el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a quienes se le impuso 18 meses de prisión, que por el caso que todos conocemos, denominada Operación Calamar, que es en el cual el Ministerio Público los acusa de pertenecer a una red que estafó con millones de dólares al Estado Dominicano en diferentes modalidades, a través de la campaña electoral, del desvío de fondo para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, a través de las bancas de lotería, es decir, de cobro de peajes, vamos a decirlo así, para la operación ilegal de bancas de lotería, y también el aspecto relacionado a la expropiación de terrenos, que es una de las acusaciones más grandes que se está planteando en ese expediente de Operación Calamar. En el día de hoy, la segunda sala de la Corte de Apelación tiene previsto conocer este recurso que han interpuesto a la prisión preventiva, de la cual solamente a ellos se les impuso, recordemos que a Gonzalo Castillo, que también es otro de los imputados en este proceso, se les dispuso arresto domiciliario. En el caso de él, no recurrió la disposición de las autoridades, solamente José Ramón Peralta, y Donald Guerrero, que porque el tribunal entendió que ellos representan peligro de fuga, porque ellos podrían obstruir la investigación por parte del Ministerio Público, pues, y de cara también a las imputaciones que se les hace, entonces tenían que ser enviados a prisión. En estas semanas, nuevamente, hemos estado escuchando hablar de la prisión preventiva, y de hecho el periódico Listing Diario ha hecho una serie de trabajos relacionados a las condiciones carcelarias de la República Dominicana, de cómo han estado los presos o cómo viven los presos en nuestro país, la Defensoría Pública, que es la entidad que también defiende a las personas que no tienen abogados, y es decir, que son los abogados que el Estado Dominicano pone a disposición de las personas para que sean asistidos en el tribunal, también ha emitido su segundo informe de cara a las condiciones carcelarias. Y digo su segundo informe porque en años anteriores la defensa pública no había podido ingresar a los recintos carcelarios para conocer las condiciones en las que viven los presos. Desde que llegó Miriam Germán lo han podido hacer y han documentado. Pues, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, que es el que ustedes están viendo ahora en sus pantallas, están en la cárcel de Najayo. En la cárcel de Najayo, que es una cárcel del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que no es como las tradicionales, la victoria o las de las fortalezas, que es donde los niveles de hacinamiento son mayores. En la cárcel de Najayo, y para ejemplo, hay diferentes modalidades, hay presos que por la naturaleza del delito que se le imputa, están en condiciones, en lugares especiales, hay celdas, hay un personal, es decir, que ellos están bajo esta modalidad del nuevo modelo. Entonces, en el día de hoy, pues, ellos están en la corte de apelación del distrito, podemos ya bajar acá, en la corte de apelación del distrito, donde se prevé que el tribunal establezca estos recursos que ellos interpusieron, lo hicieron de manera separada, es decir, que Donald Guerrero apeló y también José Ramón Peralta lo hizo de manera separada. Probablemente, como se trata de un mismo caso, a lo mejor el tribunal pueda disponer, fusionarlo o simplemente también conocerlo por separado. Pero quise traer el tema a colación porque, como les dije, hace unas semanas y cuando justamente se conocía la medida de coerción del caso Calamar, cuando estamos hablando de casos que involucran a personalidades, a políticos, a gente que tiene algún nivel socioeconómico, pues, se empieza a cuestionar la gran cantidad de prisión preventiva que tenemos en el país, los presos preventivos, que el Ministerio Público no tiene otra cuestión a pedir que no sea prisión preventiva por 12 meses, por 18 meses, y se hace toda una campaña en medios de comunicación, en redes sociales y personalidades, y la gente habla que abogamos y estamos de acuerdo en que eso se haga. Pero siempre he querido y he dicho que ojalá esto mismo se tome en consideración. Cuando estamos hablando de otro tipo de personas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una madre, que en el caso de una mujer que tenía problemas mentales, ella incurrió en un delito y penosamente, en vez de mandarla a un centro de asistencia psiquiátrica, un centro de asistencia donde pueda recibir las atenciones del lugar, la mandaron a recluir a una cárcel. O el joven que penosa, el enajenado mental que también cometió, que lanzó una piedra y que lamentablemente terminó con la vida de un joven trabajador de la República Dominicana, en vez de darle una asistencia, de llevarle un centro a un sanatorio, porque la normativa así lo dispone, pues a él lo mandaron a una cárcel. Entonces, o que encontramos a personas que tienen condiciones de salud que no dan para ser enviado a un centro de corrección, ya sea porque tiene una situación de salud delicada, ya sea por cómo está viviendo en ese momento, igual se le envía a la cárcel. Entonces, lamentablemente aquí la justicia es para los... yo no me gusta de tanto decirlo así tajantemente de que es solo para quienes tengan cierto nivel o cierta clase social, pero en la operatividad vemos que hay un nivel de discriminación para en cuanto a los temas judiciales. No es lo mismo, no se trata igual a un muchacho del barrio, a un señor que no es que es un don nadie, que no tiene ni siquiera alguien que dé la cara por él, a otro que vaya ante el tribunal con unas condiciones socioeconómicas, ya sea político, ya sea empresario, ya sea artista o lo que sea. Cuando se para frente a ese juez, que se supone que tiene que ser como la diosa Temis, que está vendada y que solamente va a impartir justicia en base a lo que se le presente y no en base a prejuicios, pues al momento de terminarse, una medida de coerción no es la misma para ese joven del barrio, a ese muchacho que muchas veces también infringe o comete un delito por primera vez y que siempre abogamos la parte del criterio de oportunidad. Es más fácil en este tipo de casos grandes donde usted ve el criterio de oportunidad y se le dan una serie de acciones para que la persona no vaya a la cárcel. Pues en los otros casos no ocurre igual. O tú te encuentras una persona que dure 12 años cumpliendo una prisión preventiva y que no se ha juzgado en un tribunal. Hace unas semanas aquí en el programa Edith presentaba el caso de un joven que salió en un video diciendo, yo tengo 5 años, yo tengo 2 años, si mal no recuerdo, preso y a mí no me han pasado causa porque las personas, el proceso no aparece, es un tema de inquilinato y él estaba preso. De hecho, en estos días después que el colegio de abogados llevó ese procedimiento, pues ya se le dispuso su libertad. Sin embargo, en nuestro país tenemos miles, miles de personas en las cárceles que entendemos que hay que mejorar las condiciones, sí. Entendemos que hay que darle y respetar el debido proceso, sí. Pero no es posible que nosotros en esta sociedad solamente estemos abogando porque el que es rico, porque el que es político, porque el que es empresario, porque el que es altista no vaya a prisión. Y entonces el que es de barrio, el que es un don nadie, el que simplemente, yo no quiero decir simplemente porque los delitos son delitos, pero ese que cometió esa infracción y que nosotros queremos todo el peso de la ley para él, entonces en el otro caso no estemos abogando que todo el peso de la ley incluya la prisión, porque esa otra persona que se le imputa de un delito grave, de corrupción, un delito de desfilfarro de los recursos públicos, es un delito igual que cualquier otro. Y yo diría que mayor porque son gente que están limitando a una población de tener acceso a educación, de tener mejores servicios, de tener mejores condiciones de salud. Entonces a esas personas también nosotros tenemos que demandar de que se le aplique. O sea, ¿por qué no pueden ir a la cárcel? ¿Por qué? Ah, nuestra normativa dice si tiene arraigo, pues los arraigos se crearon, precisamente estaban pensados básicamente para gente que tiene dinero, porque un pobre infeliz no va a tener, digamos, los montos y los recursos en una cuenta bancaria para decir no representa peligro de fuga. Y nosotros vimos con el caso de los pilotos quién representa peligro de fuga. Se fugaron los pilotos franceses de la República Dominicana. En un caso también de una avioneta que encontraron con dólares en la romana a uno de los que se le varió la medida de coerción, que es un copiloto, ese también se fugó de la República Dominicana y no es un pobre. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Vuelvo y reitero, el debido proceso para todo el mundo. Pero no es posible que para las personas menos desprotegidas estemos de acuerdo en que se le aplique prisión preventiva y que para nosotros no. O sea, la ley tiene que ser la ley para todo el mundo. Tiene que ser igualitaria para todo el mundo, aunque lamentablemente la República Dominicana no es igualitaria para todo el mundo. Hacemos un siguiente, un nuevo cambio y al regreso entonces compartimos algo que a uno le da a veces un poco de risa, pero también da muchísima impotencia porque no debería estar ocurriendo en nuestro país.